Explotando los límites de los 16 bits de SEGA, hoy hablamos de los juegos más potentes de Mega Drive. Pues mira, vamos a variar un poquito nuestras temáticas habituales aquí en el canal y hemos decidido hacer una serie de vídeos en las que tratemos los juegos que mejor explotan el hardware de cada consola y por eso empezamos con Mega Drive, que yo creo que es la consola que mejor conocemos en estos sentidos y que podemos enseñar juegos más interesantes. Sí, no solo la que mejor conocemos y la que normalmente, una de las que mejor tira normalmente los vídeos. También. Lo conocemos, parece que es de las que más os gustan, los temas que aún más os gustan. Y bueno, para no casillarnos siempre lo de venga la saga no sé qué, vamos a hablar con una película, para que no sea la misma temática de vídeo de siempre, pues buscamos otros temas. Aquí vamos a hablar de, más que de potencia técnica de la consola, vamos a hablar de ingenio de programación. Sí. Porque muchas de estas cosas que vamos a enseñar no es por fuerza bruta. ¿Otra sí? Sí, pero vamos, que no es simplemente darle un botón y que te lo haga ya la consola, sino que ha tenido que haber alguien detrás con un ingenio especial, que ha tenido una idea especial, y ha dicho vamos a hacer algo que no parezca posible en esta consola. Y son cosas que hoy en día, y estamos hablando hoy de Mega Drive, pero haremos de más consolas, de otros sistemas y tal, pero son cosas que hoy en día te pones ese juego, te pones a verlo, y son capaces de dejarte con la boca más abierta que un juego actual. ¿Por qué? Porque tú te pones un juego actual y es lo que te esperas. Te pones un juego de Play 4, de bueno, lo que sea, y dices, bueno, pues estoy viendo lo que cabe esperar, de un juego de gráficos de ahora y tal. Pero te pones uno de estos, y más sin conocerlo, en una consola que conoces, como Mega Drive, como Super Nintendo, como cualquiera de estas antiguas, y de repente ves esos efectos y esas cosas, y te quedas como, he vivido engañado durante décadas. ¿Sabes? Que yo creía que esta consola llegaba hasta aquí, y esto es ¡guau! Y muchas de estas cosas a base de ingenio. Entonces, más que por temas de hardware o cosas de esas, y también por reconocer la labor de estos programadores que un día cogían y decían, ¿a qué solo se puede hacer hasta aquí? Pues no, lo voy a hacer hasta aquí. Y bueno, hemos escogido 10 juegos en concreto de Mega Drive. Haremos lo mismo con otras, siempre iremos con 10. Pero pasa que, bueno, son juegos que tengamos por aquí, pero también podemos mencionar alguno que no tengamos, así de pasada, y por supuesto vosotros mismos, pues podéis comentar ahí, dejar ahí los comentarios, los que no hayamos mencionado a nosotros, o los que no hayamos enseñado aquí, pues también podéis decir, oye, pues este juego también es espectacular, porque tiene en la fase no sé qué, tiene unos efectos ahí, que entra luz por las ventanas, yo que sé, cualquier cosa de esas. Así también es un vídeo más participativo, porque poniendo solo 10, os dejamos bastante margen a que vosotros digáis los juegos brutos de la consola. Exactamente, lo que queremos dejar claro es que esto no es un listado de estos son los 10 juegos más potentes de Mega Drive, y estos están cristo en piedra y estos así, no. Esto es una agrupación que hemos cogido estos 10, porque queremos que son interesantes, también porque no son los típicos de los que se suele hablar cuando se habla de juegos brutos de la consola, y que por unos motivos o por otros, no siempre, por potencia técnica o por gráfica, creemos que son destacables. Así que queremos darle aquí un pequeño escaparate, enseñáoslo y hablar de ellos y eso. Si alguno de vosotros conoce otros juegos que también destaquen, que sean llamativos por lo que sea, encantadísimos, pues los ponemos en los comentarios, lo hablamos y oye, comentamos ese tema que siempre es bonito aprender de vosotros, vosotros de nosotros, y ahí retroalimentarnos los unos a los otros, en plan, guay. Que estos 10 son solo la punta del iceberg, sabemos que hay muchísimos más juegos que te dejan con las patas del revés cuando lo ves corriendo en una Mega Drive o cualquier otra consola cuando toque, hoy toca Mega Drive, y pues eso, queremos que lo vayáis diciendo vosotros ahí también, así que participéis. Eso es. Bueno, ¿cuáles son los 10 que hemos escogido? Pues ha sido difícil, porque hemos estado dudando mucho entre cuáles coger, porque hay muchos juegos que son llamativos, pero bueno, al final nos hemos centrado en estos, y bueno, la verdad que no sé por cuál vamos a empezar. Sí, por ejemplo, yo tengo aquí, esto lo hemos dejado fuera, ya lo voy diciendo, de estos 10, el flashback, por ejemplo, este juego es espectacular, a nivel técnico, tiene unos vídeos ahí tremendos, unas secuencias, las animaciones del personaje, espectacular y tal, pero ¿por qué no lo hemos metido aquí? porque están otros sistemas, bastante conocido, ahora por cierto, le han sacado un remake y demás, entonces, es un juego que es espectacular, a nivel técnico, muy ingenioso, está hecho con unas técnicas tremendas, ya digo que, al margen de estos 10, ya os recomendamos, que cualquiera de los que comentamos de pasada, les echéis un vistazo, este también, pero bueno, yo creo que vamos a coger cosas más específicas, de Mega Drive, más centradas en sacarle jugo a esta consola, y yo creo que eso es más o menos, lo que haremos con las siguientes, bueno, pues, vamos a poner por aquí ya el primero, que este es de los tuyos, esto lo ha escogido ella personalmente, vamos a ver, ¿qué tienes que contarnos de este juego? Yo creo que de este juego, he hablado muchísimas veces, ¿cómo se llama? Tenéis más repetido que las lentejas, F22 Interceptor, casi siempre que hablo de juegos de Mega Drive, termino hablando de él, porque es de mis favoritos, pero bueno, F22 Interceptor es un simulador de vuelo, en el que controlas un F22, un caza, y gráficamente es impresionante, tiene unos escenarios completamente en 3D, con polígonos muy básicos, pero en 3D, y tienes varias vistas en el avión, puedes ir mirando desde el cóspit del avión, desde dentro, que solo ves el terreno así, vestorizado, o desde fuera del avión, en el que ves, ves el avión directamente, si veis aquí las capturas, no sé si voy a ser capaz de, de que me dé tiempo de meter un poquito de vídeo de cada juego, porque la verdad es que en este, en la trasmática, sería lo apropiado, pero no sé si voy a poder, ya os lo digo, si estáis viendo el vídeo, y nada más que estamos nosotros aquí enseñando lasetas, que no me ha dado tiempo, pero bueno, lo intentaré, aunque sean unos segundos de vídeo de cada uno, pero bueno, este juego hay que decir, también ya aviso de paso, que el Virtua Racing aquí no va a estar, porque lleva un chip de apoyo, lleva el SVP, y entonces ya digamos, que no es el propio hardware de la consola, ya tiene otra historia, es una ayudita, este no tiene nada, no, el único juego de Mega Drive, que utiliza un chip de apoyo para gráficos, es el Virtua Racing, este no tiene nada, y tampoco tiene mucho que envidiarle, no, la verdad es que, técnicamente bastante espectacular, hay otros juegos poligonales, en la época, en Mega y en Super, que no tiran de chips de apoyo, de ningún tipo, y tampoco están tan alejados de cosas, como Virtua Racing o Star Fox, o sea que, te pones a echar un vistazo a veces, y dices, pero esta consola podía hacer esto, sin nada extra, sí, sí, te lo hace delante tuya, y te deja impresionado, y este es un ejemplo de ello, de hecho la única pega que le pongo a esto, es que va un poco lento, pero es normal, es que lo está haciendo a fuerza bruta, capón, pero vamos, así es bastante jugable, y está bien comparado con otros simuladores de vuelo, que hay en Mega Drive, que hay un montón, y que hay muchos que son poligonales, este está un paso por delante, es bastante más jugable, bastante más fluido, y más bonito, la verdad, se ve todo lo que son los polígonos, se ven más limpios, y mejor, la verdad, no estoy segura, si es poligonaje todo completo, poligonaje hay, estoy segura, pero no sé si es todo poligonal, o también se apoya en vestores, con algún tipo de truco gráfico, que también es un ejemplo, pero se ve muy bien, estoy segura de que polígonos hay, porque hay algunos edificios y tal, que se ven que son poligonales, de hecho me suena, que lo ponía incluso en la caja, no sé si que sigue hablando, si lo encuentro por aquí, que es muy, muy bruto este juego, os lo recomiendo, y además, no se suele hablar demasiado de él, porque parece como que este tipo de juegos, pues no llaman demasiado a la TNC, sí, bueno, y luego está la, lo que ya hemos hablado más de una vez aquí, la eterna, sombra negra que hay, que no comprendemos, en cuanto alguien ve en una caja de electrónicas, que ya hemos hablado muchas veces de ello, ay, pero es que los juegos de electrónicas, no sirven ni para hacer repros, perdón, o sea, no, o sea, a ver, a ti no te gusten los FIFA, o lo que sea y tal, o los FIFA los veas a patadas y cosas así, bueno, pero puñeta que electrónicas eran muchísimo más que juegos deportivos, que hemos hecho aquí vídeos específicos de electrónicas, hablando, enseñando muchos de esos juegos que tenían en la época, y tela marinera lo que tenía electrónicas en aquel entonces, que porque hoy en día tenga mala fama por lo que sea, o nos haya quedado la imagen de los juegos deportivos tipo FIFA y demás, acumulados allí en las tiendas de segunda mano, eso no quiere decir que electrónicas sea eso, solo eso, y esta es una de esas joyitas, con el sello de electrónicas de aquella época, de las que no se habla nunca, y bueno, pues ahí está, ya digo, técnicamente muy bruto, si queréis, la típica conversación de bar, de, pero es que los poliedros, los poliéndanos y esas cosas en la Mega Drive, en la Super y en el no sé qué y tal, pues mira, cogéis y soltáis esto, y de repente enseñáis ahí un vídeo, mira, mira, la Mega Drive moviendo poliedros de esos, sin chísmicos, de esas, pues, te viene bien para esas conversaciones, ¿verdad? Sí, pero siempre te puede decir alguien, diciendo, no, que son vectores, pero en este juego ya te digo que no, no todos son vectores, no todos son vectores, y además se nota mucho cuando lo ves, cuando hay algo que es poligonal, destaca en el escenario, sí, sí, se nota, se nota, son modelos, modelos poligonales, y ya digo que este, yo este aún no lo conocía, es el típico que conocí, gracias a ella, porque yo lo he conocido por emuladores y tal, ando que no he pasado horas jugando a este juego, a ti que te gustan mucho estos juegos, simuladores y tal, y la verdad cuando lo vi, me flipé bastante, y bueno, algo más de este, antes de pasar al siguiente, me encanta la música que tiene, ah, también tiene buena música encima, ¿no? muy buena, es la misma, solo tiene una, dos melodías, dos juegos, pero mola un huevo, y aprovechemos a mencionar, alguno de estos que no están en los 10, como el Cotton, por ejemplo, ah, sí, el panorama Cotton es muy famosete, hay mucha gente que lo conoce, es el juego más bruto técnicamente de la Mega Drive, pero yo creo que a algunos de los que tenemos aquí, le supe, sí, aunque es muy buen juego, muy 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 bueno, si estos que vamos mencionando así de pasada, les podéis echar un vistazo en cualquier momento, bueno, nosotros ya hicimos un vídeo extenso, igual que hicimos vídeos de Electronic Arts, hablando de las bondades de Electronic Arts, y los jugazos que había, también hicimos otro de otra compañía de la época, habrá que retomar esos vídeos de compañía, porque es tan chulo, sí, se puede hacer, pero bueno, si ya visteis el vídeo que hicimos de Travel's Tales, pues muchas de estas cosas os van a sonar, porque aquí hay varios de sus juegos, aquí tengo el Toy Story, ya voy spoileando que hay alguno más, ya sabréis de sobra cuáles son, pero aquí tengo uno de ellos, el Toy Story, que sí, que este está en Super Nintendo, pero Travel's Tales solía coger, de hecho era un poco un grano en el culo, porque cogían y hacían el juego en base a Mega Drive, y luego al equipo que le tocaba portearlo a Super Nintendo, tenía que entenderse para ver cómo hacer esos efectos en Super Nintendo, ojo, no porque fuera menos potente, sino porque eran efectos pensados específicamente para el hardware de Mega Drive, ¿vale? esto pasaba también con otros juegos, que vamos a enseñar por aquí, eran efectos que estaban pensados para Mega Drive, entonces, al pasarlos a Super Nintendo, hombre, muchas veces eran directamente modos de la propia Super Nintendo, por ejemplo, en este mismo juego, hay trucos, se utilizan trucos, para volar en pedazos en la limitación de colores de Mega Drive, en las secuencias estas que salen entre pantallas, que sale el texto explicándote y tal, es espectacular, bueno, ahora contaremos también de dónde viene todo eso, pero ahí vuelan pedazos los límites de colores de Mega Drive, evidentemente en Super Nintendo no hace falta, simplemente lo pones y ya está, pues ese tipo de cosas, al equipo de desarrollo que le tocaba hacerlo, le tocaba traducir eso a Super Nintendo, entonces, esos trucos específicamente hechos con el hardware de Mega Drive, era difícil hacerlos de un sistema a otro, igual que pasaba a la inversa, por eso a veces se quedaba contenido, parte del contenido de los juegos de Travel Stage, se quedaba en exclusiva de la versión de Mega Drive, como la fase esa de Daytona, de este juego, que vas montado en el coche radio control, con un efecto 3D, tremebundo, que vas a ir con el coche por la ciudad y demás, eso es espectacular, este es uno de los juegos que el amigo John Barton, John Barton es el fundador de Travel Stage, nos ha estado explicando en tiempos recientes, los trucos que utilizó para hacerlos ahí en su canal, el de Gamehut, Gamehut, pondré un enlace por aquí, pondré un enlace por ahí, ya hemos hablado más de una vez de este canal, 200% recomendable, porque habla de todos estos juegos que hizo en esta época, y lo importante es que cuenta cómo hizo, todos esos trucos, para aprovechar el hardware de la consola, y esto es la base de todo esto que os estamos contando hoy, el desarrollador que de repente dice, yo quiero hacer esto, la consola no me deja hacerlo, pues voy a buscar la forma de hacerlo, y lo encuentra, ese tipo de programación, que él por ejemplo, el canal que ha abierto ahora, es muy para jóvenes desarrolladores, para decirles, oye mira, que hoy en día tenemos hardware de sobra, pero aún así, siempre te puedes encontrar limitaciones, por lo que sea, por capacidad, lo mismo, vas a subir un juego de móvil, o cualquier cosa, y tiene que ocupar solo X giga, porque si no, ya no te lo dejan subir, cualquier cosa, o sea, no, para que no os limitéis a pensar en esos números, sino que, penséis más allá, en estos trucos que se utilizaban en la época, porque, aquí el amigo John Barton, era muy de eso, es decir, si yo quiero meter este efecto gráfico, y este efecto gráfico me va a ocupar un megabyte entero, del cartucho, no lo puedo meter, porque luego no puedo meter otras cosas, entonces, voy a ver como puedo cortearlo, meterlo así, para que sea, haciéndole historias, para que ocupe muchísimo menos, y se vea igual, pues todo ese ingenio, os va a venir muy bien, sobre todo a los que estéis empezando en el desarrollo de juegos, y aquí, con Toy Story, es con uno de los juegos, con los que más se desmelenó el amigo, ya tenía experiencia, en el tema, y no solo en el apartado gráfico, de verdad, recomiendo visitar el canal, para estas cosas, como cuenta como hacía lo de las escenas, entre fases, esta pantalla, que se ve una imagen de la película, y un texto abajo, para reventar la limitación de colores de Mega Drive, lo que hacía era cargar, varias imágenes, como si fueran varios planos, y ponerlos entremezclados unos con otros, además ese vídeo era un poco creepy, porque veías ahí a Busy y a Woody, con la cara negra, y un ojo aquí, y cosas así muy feas, y de repente veías que se le veía otro trozo de la cara aquí, y el otro ojo, y los iba montando, y claro, quedaba bien, pero, todo en pantalla, pues, según va viendo como lo estaba haciendo, te quedas cómoda, pero bueno, que así es como lo hizo, y no solo en el nivel gráfico, en el aspecto gráfico, sino también en el sonoro, este es tu apartado, el sonoro, ¿qué pasaba cuando tú terminabas en el menú de opciones, de este juego, que también salían los créditos, ¿qué empezaba a sonar ahí? Música. Porque tú llegabas y dices, esta música no suena a Mega Drive. No, no suena a Mega Drive, suena a música de calidad, de audio real, esto es raro, ¿eh? Tienen hecho un vídeo específicamente dedicado a ello, porque se lo preguntaron, cómo lo había hecho, y había venido utilizando técnicas de la amiga, para hacerlo, y bueno, ya os digo, si no entendéis mucho de cuestiones técnicas, os va a parecer un galimatier, va a ser lo típico de decir, tío, no entiendo lo que me estás diciendo, pero es espectacular, igualmente, se liaba allí a codificar entre el Z80, el Motorola 68000, cambiando de uno a otro y tal, bueno, ya digo, estos son tus cuestiones técnicas, ¿cómo demonios hacía esto? El amigo, porque tú sabes otras técnicas como el Mega PCM. Realmente lo hacía muy similar al Mega PCM, Utilizaba, en vez de el canal de PCM, de audio digital, En vez de utilizar el Yamaha normal de la consola, lo que utilizaba es utilizar el Z80 como buffer de audio, para hacer un streaming directamente de audio, de un archivo web con más potencia, vamos, utilizar el canal de DAC, o el PCM, pero lo amplía, utilizando el Z80 de buffer, sé lo que he dicho, no me entiendes, pero, pero, ¿qué está guay? Yo quiero que no se lo cuentes a ellos, yo digo que en el vídeo hasta hace gráficos, demostrando cómo lo hace, y mira que dices, me lo está intentando explicar de la manera más, un DOOM imposible, y aún así, me deja loco, pero es espectacular, o sea, dices, vale, yo te creo perfectamente, y sé que lo has hecho así, te creo, pero es impresionante, o sea, no sé cómo le ha sacado esto, y ya digo que oyéndolo en el juego, cuando tú estás jugando, y dices, madre mía, es que esto no suena a Mega Drive. Básicamente lo que hace es doblar el canal de audio real del DOOM. Sí. Luego, por ejemplo, los samples de voz, metió muchos samples de voz, de hecho, hay quien se queja, porque en el Super Nintendo, alguno de estos samples de voz faltan, no sé por qué, no sé qué técnica usaría, porque eso no ha dicho nada, pero ahí... No, no tendría por qué tener esa limitación Super Nintendo. No, 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 al contrario, o sea, dices, precisamente en el Super Nintendo, como los puedes comprimir, debería haber más, pues no se sabe si es que no les dio tiempo, porque a veces pasaba eso, o si el tío utiliza, algún tipo de truco, yo qué sé, no lo sé, pero además suenan muy bien las voces, dentro de lo que es habitual en Mega Drive, estos samples de voz suenan muy bien, y ya digo que el juego es un espectáculo. Todo este juego lo ves en Super Nintendo, el Toy Story de Super Nintendo, y dices, vale, está chulo, está chulo, lo estoy viendo lo típico de un juego de Super Nintendo, en materia de colores, de sonido, de cosas de estas, está diciendo, bueno, esto está dentro de los límites, de los parámetros habituales de la consola, pero claro, en Mega Drive, que te rompan esas barreras que tenías normalmente, de sonido, o de color, y te lo pongan al mismo nivel, eso ya no es tan normal, eso no es tan normal, por eso ya digo, que esto lo hemos cogido como un ejemplo, como que parece un juego de Super Nintendo, pero en Mega Drive, sí, y no es el único que tenemos por aquí, lo vamos a enseñar ahí, entonces claro, está sumando, las ventajas que tendrías normalmente en Super Nintendo, a las ventajas que tendrías, por ejemplo, en Mega Drive, de base, por ejemplo, la resolución de pantalla, cosas así, y el resultado es espectacular, es muy espectacular, y eso es para que veáis, sobre todo muchos de los que estáis empezando ahora, que si para hacer juegos y demás, hoy en día nos quejan, se quejan mucho, a los navegadores quejarse mucho, ahí es que a esta consola, le falta un poco más de RAM, le falta un poco más de no sé qué, hay formas, hay formas, hay trucos, para ingeniárselas, si el hardware no te da lo que quieres, puedes intentar buscarlo de otra forma, exprimirlo, y eso es precisamente de lo que va este canal, destinado ya digo, a jóvenes desarrolladores, y por ejemplo, pasa mucho en Switch, que ahí es que sale un juego para Switch, y para Play 4 igual, y el de Switch va a 30 frames por segundo, porque es que es culpa de la Switch, bueno pues será que técnicamente no es eso, pero a lo mejor, al hacerlo, con un poco más de empeño, podrías conseguir, llegar a esos estándares, que no siempre es, aceptar la limitación de hardware de la consola, y quedarse ahí, sino decir, vamos a pegar el salto aquí, y hay que librar las cosas, pero esto implica mucho más trabajo, y con los desarrollos tan costosos, y no tan sencillos como antiguamente, que se tienen hoy, muchas veces no es posible por eso, hay que tener en cuenta, que en otras épocas, este hombre John Barton, pues había más gente en su equipo, pero básicamente la programación era cosa de él, y todas estas cosas las he aprendido a hacer, con una amiga en su casa, con un ordenador, no con una amiga, bueno a lo mejor también tenía una amiga, no lo sé, pero me refiero al ordenador, pues eso, quedan otros tiempos, pero que bueno, por lo menos os da ese ejemplo, de que siempre está esa puerta abierta, a buscar alternativas, el Toy Story, de verdad que es un juego digno de ver, si estáis buscando juegos, con alguna cuestión de técnica, que os deje con el culo torcido, hay algunos efectos 3D, por ejemplo, el otro día subí un vídeo, de cómo hizo el efecto 3D, cuando tú vas andando, por el primer nivel, ves como que los objetos, van generando un efecto 3D, que dice que se basó en el Clockwork Knight, de Saturn para hacerlo, ya estaba el Clockwork Knight, y él quería hacer eso en consolas de 16 bits, de verdad recomiendo verlo, porque es que es espectacular, y dice, la madre que lo parió, que ingenio, para meter eso ahí, y es que además queda bien, tú estás jugando, y dices, es que queda perfecto, incluso sabiendo cuál es el truco, dices, todavía me sigue resultando, espectacular, bueno, y las animaciones de los personajes, que también trabajo aquí con Pisa, para que le enviaran modelos, y todo esto, o sea que, es un juego, prácticamente, de principio a fin, te deja impresionado, nos ha dicho que nos va a contar, los secretos de esa fase en primera persona, que en el Toy Story, aunque ya ha contado alguna cosilla, con nos ha dicho, no se refiere a nosotros, a la gente que ve su canal, a su canal allí, el de Gamehub, pues dice que ya va a contar ahí, cómo hizo esa fase, en primera persona, que va rescatando a estos marcianitos, dentro de la máquina, es un espectáculo, la verdad que este es uno de esos juegos, que, pasas una fase, madre mía, que he visto, pasas a la siguiente, otra vez te vuelve a sorprender, otra vez te vuelve a sorprender, te está sorprendiendo continuamente, todo el juego, no es que sea una fase, que digas, vale aquí es muy bruto, no, no, sino que en cada fase, te sorprende con una cosa distinta, y bueno, Toy Story, está ahí, porque se canceló otro juego, otro juego que estaba haciendo él, del que por cierto, enseñó una beta, pero no se liberó, ni nada, pero estaba muy verde, muy muy verde, estaba haciendo la secuela, de otro juego anterior, ya que pues esa secuela, acabo convertida en Toy Story, ese juego anterior, era Mickey Mania, ¿veis? otra vez el mismo caso, tenemos un juego, que se hizo en base a Mega Drive, aunque en América, por alguna razón, salió antes en Super Nintendo, de Mega Drive, pero el original, se hizo en base a Mega Drive, me lo ha explicado ahí, así allí, y de hecho, es esta que es la versión, que suele utilizar, otro caso, de un juego de Mega Drive, llevado a Super Nintendo, también nos encontramos, un nivel que no está, y algún efecto, que no consiguieron pasar, del mismo modo, por ejemplo, la fase esta, de la torre, hay uno de estos niveles, de torre, que por alguna razón, no está en el de Super Nintendo, ya os digo que, él era muy de poner, en un compromiso, el que tenía que convertir, el juego, encima, sin contar, pues sin poder contar con él, nada más que para supervisar, pues bueno, imaginaos al equipo, que tuviera que hacerlo, decir, oye tío, ¿cómo has hecho esto? Si que esto te lo has inventado tú, ¿cómo meto yo esto aquí? Pues mira, haces así, así y ya está, pues imaginaos el jaleo, para portearlo, bueno, pues Mickey Mania, es probablemente, otro de esos juegos, que empujan bastante, el hardware de Megadrive, tal vez no tanto, como otros que tenemos aquí, pero ya se nota, el genio del amigo, del amigo Barton allí, también ha subido muchos trucos, allí a su canal, con más animaciones, por ejemplo, la fase en 3D, te va persiguiendo el alce, el efecto 3D, de cómo se va redondeando el escenario, los árboles al fondo, todo eso, que en verdad, son sprites, luego lo ves allí, como te lo va contando, cómo coge el sprite, lo corta, lo pone así, no sé qué tal, y dicen, no puede ser, no puede ser que sea tan, entre comillas, sencillo, porque es que luego, lo ves en pantalla, y te quedas alucinado, este juego, por ejemplo, a veces el juego, siempre me llamó la atención, el uso de las paletas, que hace en el primer nivel, también, va cargando las paletas de color, conforme vas avanzando, eso es interesante, sí, porque empieza en blanco y negro, y se va colorizando, tampoco que sea, un súper truco gráfico, pero es muy resultante, yo os puedo decir, no sé si lo he comentado alguna vez, yo este juego, lo conocí con la versión de Mega CD, que es el de Mega Drive, pero con la banda, solo en el CD, y algún nivelillo más, extra, alguna cosa así, yo que lo conocí, con la versión de Mega CD, y yo no jugué al de Mega Drive, hasta muchos años después, entonces, cuando yo jugaba este juego en Mega CD, yo creía que era algo, específico, de Mega CD, o sea, que tiraba de cosas, del Mega CD, pues como Sonic CD, yo que sé, algún tema de colores, o de efectos, o estas rotaciones de las torres, cosas así, la fase en 3D, del lance y eso, yo pensaba que eran los típicos escalados, y demás del Mega CD, entonces, yo sabía que este juego estaba en cartucho, digo, pero, perderá mucho, porque todos estos efectos y estas cosas, no los tendrá, y el caso es que el día que, conseguí la versión de cartucho, me puse a jugar, y dije, si es que es igual, es el mismo, tiene alguna fase menos, y la música es, no es calidad CD, pero dices, es que es igual, es espectacular, o sea, hay juegos, en Mega Drive, sobre todo, de los de la última etapa, esa última etapa, que algunos dicen que no existió, porque se inventan, que Sega la dejó tirada, en el 93, y cosas así, pero vamos a esa última etapa, en la que, parece que los programadores, estaban picados, con el propio Mega CD, y con la 32X, era como decir, bueno, pues tengo que hacer el juego, para Mega Drive, en vez de para estos hardware, más potentes, pues voy a intentar, exprimirle bien la Mega Drive, incluso llegar a los límites, de estos cacharros, sin tener ese hardware, y ya digo, que yo este juego, durante muchos años, creí que era así, porque era exclusivo de Mega CD, de todas esas cosas, eso que comentabas tú, de las paletas de colores, pasando de blanco y negro, a color, las animaciones, súper fluidas, bonitas, que además, están hechas por el propio estudio, de animación de Disney, sí, bueno, esa es la técnica, de animación, que estrenaron con Galadín, sí, que luego la explotaron, lo contó también, en un vídeo, dice que le mandaban, los sprites, animaciones, desde Disney, y de verdad, que es súper fluido, también lo hemos visto, en otros juegos, el Pinocho, que es uno de los que, estuvimos considerando, para aquí, que también es otro juego, bastante espectacular, ya lo vamos metiendo, de como Perla, pues, hombre, yo no sé, ya digo que, este es uno de los recurrentes, en su canal, sobre los trucos, gráficos, que empleaba y demás, y es otro con el que, yo creo que os podéis picar, enganchar a su canal, y ver precisamente, todo este ejemplo, que os estamos contando, de, de cómo romper, las limitaciones, de una consola, porque aquí, también, rompí esa limitación, de color, y luego, aquí también, encontramos un efecto, que a él le gustaba mucho, que es como ese 3D, que decía antes, del Toy Story, del primer nivel, por ejemplo, cuando llegamos al nivel, de los fantasmas, se ve un efecto 3D, espectacular, en la fachada de la casa, que te metes, y se ve como se dobla, así en 3D, y es que se nota, la profundidad, bueno, pues, el canal te explica, cómo es, y dices, es alucinante, porque es un sprite, básicamente, hecho con líneas, allí deformándose, y dices, pero, le queda el pego totalmente, que muchas veces, ya no es, coger y decir, bueno, pues quiero meter este efecto, y lo meto, sino, voy a meter otra cosa, más sencilla, que dé el pego, como ese efecto, es como las películas de antes, hoy en día, te pones a ver una película, y bueno, pues sabes que, casi todo es CG, cuando ves algo, que no entiendes, luego dices, bueno, pues está claro, que lo han hecho con CG, que a lo mejor no, muchas veces, nos llevamos luego, las sorpresas, los cómo se hizo, pero antiguamente, que no había CG, cuando veías algún efecto, así currado en una película, te quedabas con él, como lo han hecho, como habrán hecho eso, es como el, el truco del ilusionista, ¿no? si viene un mago, y te hace un truco delante tuya, te quedas a cuadros, ¿por qué? porque no sabes cómo lo ha hecho, en el momento que te dice, ah mira, pero es que el truco está aquí, tenía una carta por aquí, no sé qué, y dices, ay, ya no es lo mismo, de la próxima vez que te lo hagas, ya sabes que tiene el truco, y que está ahí, y te lo estás haciendo, ya no te impresiona tanto, pues eso es algo, es algo lo que pasaba con esto, lo que pasa por ejemplo, con las películas, y pasa también con los juegos, bueno, algún otro título, que nos vayamos a meter, que quieras tú mencionar, yo quería meter el, el Super Skid Marks, porque Super Skid Marks es, a ver, tú no consideras que los gráficos prenderizados, que tantos bombos se les daba a la época, como un avance técnico, por eso no hemos metido aquí, yo creo que eso es casi ningún caso, alguno hay, pero no porque, por gráficos prenderizados, en la época se le daba mucho bombo a eso, pero realmente, desde el punto de vista técnico, no tiene ningún misterio, no tengo ningún misterio, carga, sprites y ya está, lo único, que en vez de ese sprite, hecho con un digitizer, o lo que sea, son, haces un render en 3D, y le haces fotos, la única diferencia, pero a la hora de cargar el sprite, en la consola, es la misma carga, técnica, que un sprite normal, así que eso, que utilice sprite prenderizado, no es un avance técnico, sí, hay mucha gente, de hecho es que no lo vendían así, en la época, hay mucha gente que se cree, que un gráfico prenderiza en un juego, es que la consola, lo está prenderizando allí, en tiempo real, en 3D, no, no, está hecho como el Mortal Kombat, Mortal Kombat, eran fotos, de actores reales, recortadas, y haciéndolas plano a plano, bueno, pues aquí en vez de utilizar, un actor real, lo que utilizaban, era un modelo 3D, en un ordenador, modelo que podían ir moviendo ellos, las posturas que quisieran, para ir haciendo fotos, y de ahí hacer los sprites, en verdad son sprites digitalizados, lo mismo, por eso no considero que, que un juego tenga sprites digitalizados, o pre-renderizados, sea más potente, o explote más técnicamente la consola, que otro que los tenga dibujados normal, yo quería meter el Super Skidmars, no solo por los gráficos pre-renderizados, sino porque es un juego capaz, de ponerte a cuatro pantallas, cuatro jugadores simultáneos, con el J.Carlo de los cartuchos, y a cuatro jugadores, es un juego, con perspectiva isométrica, con gráficos, estos gráficos pre-renderizados, y con total fluidez, jugando a cuatro, sin ningún problema, yo la verdad que creo que es, es una cosa, bastante brutilla, para la época, pero tú dices, que desde el punto de vista técnico, no es un juego, desde el punto de vista técnico, tampoco es gran cosa, no es que sea moco de pavo, pero, tampoco, bueno, pero, es uno de los que mencionamos, la he pasada, ¿no? Claro, si te gustan los juegos de coche, está bien, eso sí, como juego está bien, sí, bueno, pues vamos con otro, que yo este creo, si hubiera que hacer un top 3, de los más bestias de Mega Drive, a nivel técnico, yo creo que este estaría sin duda, este sí, sin duda, y a lo mejor incluso en el primero, toma, en el primero no sé, pero, este es Niñalo tú, que hemos hablado muchas veces de él, es otro del que hemos hablado mil veces de él, pero nunca nos cansaremos de hablar de él, y siempre los reivindicaremos, porque, realmente merece la pena, ya no solo a nivel técnico, a nivel gráfico, sino como juego en sí, es una auténtica joya, muy, muy, muy buen juego, que este juego tiene la maldición, de ser, iba a decir de los últimos, pero es que realmente, en Europa fue el último juego que lanzaron de Mega Drive, el mundo perdido, el mundo perdido, el de The Lost World, este y el FIFA 98, fueron los últimos juegos que salieron oficialmente de Mega Drive en Europa, y precisamente por eso, pasó bastante desapercibido, y además, luego encima, la gente tiene la mala imagen, del juego de The Lost World, de Saturno y Playstation, que es muy difícil, es un juego, bastante jugable, pues gran cosa a nivel técnico, no, y claro, pues la gente te viene y te dice, ah, pero ese juego es malo, no, y dicen, no, no, el de Mega Drive, estate quieto, el de Mega Drive, por eso no nos cansamos de reivindicarlo, y esto, que prodigios técnicos tiene, muchos, que portentos gráficos, ala, toma, empieza a detallarlos, para empezar, rompe todos los esquemas, de paleta de colores, sobrepasa los colores en pantalla, que cabría esperar, en un juego de Mega Drive, con diferencia, hace muy buen uso, de las técnicas de Dittering, para mostrar, más colores, mejor dicho, más tonos de colores en pantalla, ojo, cuando aquí dices tú el Dittering, a la gente seguida le vendrá el, buah, claro, pero ahora en cuanto le metas un cable RGB, el Dittering se va a hacer puñetas, se sigue viendo muy bien, se sigue viendo de la hostia, no es ese Dittering, que se le ven las costuras, cuando lo metes con un cable RGB, que necesita un cable de, no, no, es un Dittering muy bien aprovechado, que da una calidad de imagen, y de color espectacular, incluso con un cable RGB, sí, eso es precioso, luego, lo que es también a nivel técnico, tiene unas rutinas de IE, unas rutinas de física, muy interesantes también, pero bueno, eso ya es más a nivel bruto, por debajo, y eso es juego normal, que además tiene cooperativo, se ve desde arriba, puedes montar en vehículos, tal, pero luego cada 2x3 van saliendo niveles especiales, sí, las fases de bonus, bueno, de bonus no son realmente jefes, que ahí sí que es donde desborda totalmente las capacidades técnicas de Mega Drive, la del helicóptero, la del río, con las fases brutales, normalmente hechas en perspectiva 3D, con Scaling, que son realmente impresionantes, impresionantes en todos los sentidos, la de la moto que a ti te gusta tanto, la de la moto, me encanta, es una moto, es una fase que además está basada en el libro, de los Wolves, hay una percepción en moto, como en el libro, del mundo perdido, bueno, en la película también se ven algunos montados en moto, pero no especificado, está basado en el libro, de estar persiguiendo unos velociractores, de hecho esa escena no sale, en la película del mundo perdido, pero luego se inspiraron bastante en ella, en Jurassic World, en la carrera por la jungla, con las motos y los ractores de Owen, y eso, no es igual efectivamente, obviamente porque en el mundo perdido, no sale Owen, no sale Blue, y tal, pero, se nos da la inspiración, y es impresionante, como vas conduciendo la moto, en primera persona, en primera persona, con miles de árboles, por todo momento, tienes que ir esquivando los árboles, con velociractores, que tienes que ir disparándole a los velociractores, impresionante, también la fase del tiranosaurio, es completamente alucinante, que te está persiguiendo, vas a correr en una valla electrificada, y vas con el coche de frente, y te va persiguiendo un tiranosaurio, y viene el Rex por detrás, y tienes que salir en un agento de estos, que es traíbles, y de ahí dispararle al Rex, todo eso en 3D, con uno agro. Que además, el tiranosaurio está hecho, no sabría decirte si es poligonal, creo que es prerenderizado, pero... Da un aspecto como de polígono de la época, que realmente te crees, que podría estar haciéndolo la Mega Drive, no lo está haciendo obviamente, pero te lo crees, parece que está renderizándolo la Mega Drive, que no es un sprite prerenderizado, y es impresionante también. Tienes también la fase del río, con los teranodons y tal, la del helicóptero, es que hay muchas, todas muy buenas, y realmente merece la pena, de verlo, y ver los movimientos, y de jugarlo, porque es un juego muy, muy bueno. Ahora, si no lo encontráis, por ahí, porque, hombre, no es... Hace unos años, no era especialmente difícil de conseguir, ¿no? Ahora no lo sé. Ahora no lo sé, pero vamos, si veis que se complica la cosa para encontrarlo, probadlo en emulador, o ver si aunque sea un gameplay, para ver estos efectos, porque es que de verdad que te quedas así. Sí. Desde el principio, desde la intro del juego, que se ve el helicóptero allí, llegando a la isla, y luego con los rayos, y todo esto, ya es el primer momento de quedar allí. Pero, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es esto? Y las digitalizaciones de los rugidos de los dinosaurios, y de los lámpagos al principio... Porque además suenan igual que en Padre Jurásico. Igual. Y la banda sonora es impresionante. Muy buena. No a nivel técnico, pero que la composición... Sí, si no, las composiciones son las hostias. Aprovechan muy bien los drivers de sonido y eso. La verdad que ya digo que si hiciéramos un top 3, dentro de estos 10, de los más brutos gráficamente, este estaría ahí incluso optando al primer puesto. Sí. Porque es un espectáculo. Bueno, vamos con el siguiente. ¿Quieres mencionar alguno más de pasada? Sí, hay un juego que me gustaría mencionar, pero es un juego que realmente no salió al mercado. Pero está completo, se puede jugar, se liberó la beta hace años, y lo podéis jugar en emuladores, incluso seguro que venden en Aliexpress, Repro, por ahí, como si fuese un juego final. Se llama Rescue, y es realmente impresionante. Lo que es el juego en sí, no tanto, pero tiene unas fases de bonus, en las que básicamente es Star Fox, va con una nave, en poligonal, con un escenario así, bueno, como un Star Fox, que sin ningún tipo de chip de apoyo, ni nada, y así es 100% poligonal, no es Vestor, es impresionante. Luego, lo que es el juego en sí, es como un equipo de rescate, que hay cuevas laberínticas y tal, y vas como con una navecita, barra, cochecito, que vas explorándola, te tienes que bajar, y recoger a las personitas, como una especie de shortlifter, una cosa así, pero con otro rollo, plan espacial, rescate, y eso de juego, está muy chulo, lo recomiendo. Sí, la verdad que has dicho ese, estoy acordándome de uno, que podríamos haber metido perfectamente, en estos 10, yo se lo he dicho, al principio, digo, verás cuando una vez que hayamos se lo he cogido estos 10, nos acordamos de alguno, que tenemos por aquí, y no hemos metido, pero este yo creo que incluso, merece algo más de mención, algo más que una simple mención, aparte, al margen de estos 10, que es el Bloodshot. Oh, sí, es verdad, Bloodshot, podríamos haberlo cogido, sí. Sabía yo que cuando lo dijera, le iba a mencionar, que por cierto, Megaceres todavía más espectacular. Bueno, no es que sea más espectacular, es que arregla un bugarromo feo, que tiene el de Megatrayer. Bueno, ese juego, ¿qué pasa? Coméntalo, aunque sea fuera de estos 10, porque ya digo, podríamos haberlo metido aquí perfectamente. De este hablé, en mi Wikidrive, de la B, hablé de él, es un shooter en primera persona, rollo Doom, pero impresionante, como se ve, como lo mueve la Megatrayer, con una fluidez impresionante, como se ve estupendamente, los escenarios, todo. Shooter en primera persona. En primera persona, Doom, básicamente. Siempre que tenemos la imagen, de primera persona de Megatrayer, pues viene el Duke Nuke, en 3D, vienen estas cosas, como los juegos más brutos, que están por ahí, pero del Blossom nunca se habla. Y es bastante espectacular también. Además, ese sí salió fuera de Brasil, no como el Duke Nuke. El Blossom salió aquí, salió en todo el mundo, que por ahí se llama de otra forma. Sí, se llama Battlefrancy, en Estados Unidos. O sea, que ese es otro, que le podéis echar perfectamente un vistazo, ya digo, podría haber estado perfectamente entre estos 10. De hecho, no está porque no hemos caído. Sí. Pero sí podría haber estado. Bueno, en uno de los que sí hemos caído, y además hemos hecho un poco de trampa, porque no es uno, son dos. Son estos dos amigos de aquí, que son los dos Vector Man, que los hemos cogido más que nada porque tengáis una referencia fácil. Que no todos sean juegos que tengáis que ir a buscarlos por ahí, a un vídeo recóndito, tener que muraros o lo que sea y tal. Los Vector Man, por ejemplo, los tenéis ahora mismo en el Mega Drive Classics, que acaba de salir, y les podéis echar un vistacillo. Aquí tengo los dos, el uno, y el dos, que no ha salido en Europa. Entonces tengo aquí el americano, lo veis, con su cajita de cartón. Y diréis, bueno, pero es que esos juegos salieron como respuesta al Donkey Kong Country, son todo el tema de los gráficos renderizados, y demás, y bueno, es que no se lo envejece bien, y ya habéis dicho que tampoco se... No, no. Estos no están aquí por el tema de los renderizados, que ahora sí están muy bien integrados, dentro de lo que es ese estilo de robots y cosas así, sino por otros efectos gráficos que tiene. Tiene unos efectos de iluminación impresionantes. Iluminación, en Mega Drive, y alguno incluso genera transparencias. Sí. Efectos de transparencias. Y eso son cosas de las que no se suele hablar. Por ejemplo, el simple hecho de que cuando tú estás en el Vector Man 2, cuando estás en las cuevas, nada más empezar que caes y vas por unas cuevas, fijaos que cada vez que disparas, se ilumina toda la cueva. Se iluminan las paredes, se ilumina el suelo, todo. Eso es un efecto de iluminación. Y eso es el tipo de cosas que tienen los dos Vector Man que normalmente no se cometa. O estos efectos de zooms y de rotaciones con estas esferitas. Incluso ya simplemente al empezar el juego hay un montón de esferitas yendo hacia la pantalla, todo eso. Todos esos son efectos que no entran dentro de lo que podríamos llamar estos gráficos prelanderizados, sino que son cosas... Son raster efectos. De los que no se suele hablar. La Mega Drive tiraba mucho de estos efectos de rasterizados. El jefe del primer Vector se llama raster por el tipo de gráficos. Por esos efectos. Que eso digamos que es como el modo 7 de Super Nintendo. Me explico. No, no es que sea un plano que simula un terreno. No, no me refiero a eso. Sino que si en Super Nintendo se fardaba del modo 7 como algo que es capaz propio que le está en los propios chis de las consolas un modo propio de la Super Nintendo exclusivo de ellos que se aplicaba para sacar efectos muy chulos. Mega Drive tenía los raster effects que eran efectos propios que era capaz de hacer Mega Drive que los traía incluidos en la programación base del Motorola y digamos que eran exclusivos de ellos. Demoraba un modo. ¿Y qué era? ¿Qué consiste ese tipo de gráfico? Todos sabemos lo que es el modo 7 pero ¿esto qué es? Estos eran efectos más variados. Normalmente son efectos de cosas que van a la pantalla y simulan 3D. Estas bolas que hacen así como la pantalla de presentación de Afterburner. Sí, como la pantalla de presentación de Afterburner como la pantalla de presentación de Gastar Heroes como esa especie de cubo que va dando vueltas todos esos son raster effects. Gastar Heroes es uno de los que no hemos metido aquí pero es otro de estos juegos no lo hemos metido porque es muy conocido pero estos juegos también tienen efectos bastante brutos. Por ejemplo ese primer jefe que está hecho como en 3D que es como una especie de robotas y hecho con cubos pues esas cosas son bastante espectaculares y esta presentación que dice Ash que la puedes girar tú con un truquillo y tal eso es uno de estos efectos rasterizados. Esa es otra de las cosas que no se suele hablar y como lo sucede Tormand Pues pues Tormand lo utiliza desde el propio cuerpo del bicho está hecho con eso para empezar Sí, todas esas bolitas si os fijáis la animación del personaje el personaje no está limado mediante sprites no es no es como Sonic que tiene un brazo así luego así luego así va corriendo no, no está hecho con bolas y cada bola se mueve independientemente haciendo la animación del muñeco Ya digo como hablaba de Afterburner 2 antes al principio no empieza que disparas y los misiles y salen todas las pelotillas y estás volando por ahí que da como un efecto de profundidad esto es este tipo de gráficos Bueno, pues eso es una de las cosas que hacía Megadaray que nunca se menciona y una de las cosas que le saca bien provecho los dos Vectorman aparte de como digo estos efectos de iluminación e incluso de alguna cosa tipo transparencia que está bastante curva Sí además la música mola un montón Bueno, pero sí, pero eso aparte No, ya, pero es que yo tengo que meter a puntillas siempre, lo siento No es cuestión técnica No es cuestión técnica no es que tenga nada especial bueno aprovecho muy bien los PCM pero no no es una cosa técnicamente impresionante pero mola como melodía mola Sí Bueno, aquí tenemos otro que este hemos hablado muchas veces de él es probablemente el juego más recurrente en el canal del amigo John Barton a Jim Greenhat y tampoco es ninguna sorpresa es el Sonic 3D me diréis bueno pero ya están otra vez estos con el Sonic 3D pero es que Sonic 3D lo que no nos hemos metido muchas veces con él es en la parte técnica en cómo está hecho realmente qué es donde se te caen las pelotas al suelo y dices madre mía este señor se le iba la pelota y hacía unas cosas espectaculares Yo que... ¿Qué tocará hacerle vídeo al Sonic 3D? que no se lo hemos hecho sí específicos solo para él también tenemos también el de Saturn pero Sonic 3D es un juego después de estas cosas que estamos contando de Travel Stays estos juegos tan impresionantes pues es que el señor John Barton se iba ni cortó ni perezoso a Sega y les hacía alguna tipo de demostración técnica y los de Sega se quedaban así ¿Cómo has hecho esto niño? porque era un crío básicamente tendría 20 y pocos años en aquel entonces y le daban luz verde al juego pero es que no le daban luz verde al juego para hacer yo que sé un juego menor es que era para Sonics que luego lo hizo con el Sonic 3D también con el Sonic R eso con el Sonic R que también en el canal habla mucho de Sonic R cómo lo metió cómo lo hizo cómo le dio Sega el visto bueno se lo aprobó y Sonic 3D es espectacular que sí que bueno que ya sé que lo que es el aspecto jugable no es como nosotros Sonic cambió demasiado de hecho el mismo John Barton ha hecho un hack oficial una actualización no es un hack realmente pero es como si hubiera sacado una actualización del juego y la ha liberado que lo llama Sonic 3D directos CAD y le ha metido cambios al juego en base a lo que le decía a la gente que había cambios de juego por ejemplo lo ha hecho más fluido el control las mecánicas ha introducido enemigos que estaban hechos para el juego pero que no los llegaron a metir como este este cangrejo y tal es como una versión actualizada de Sonic 3D le ha metido cosas nuevas modos nuevos estos lo podéis bajar y jugarlo incluso legalmente porque en el en el Mega Drive Classics de PC hay soporte para mods lo publico ahí lo tiene ahí tú puedes coger y bajarte ese Sonic 3D directos CAD y jugarlo en el Mega Drive Classics legalmente sin emuladores ni nada y bueno pero aparte de eso el juego es espectacular debes hablarnos de las cuestiones técnicas como hizo el amigo Barton es que podríamos tirarnos horas hablando sobre eso bueno resume un poquito para que ya haremos yo digo que haremos vídeo específico de él pero como demonios está hecho esto es que porque hay tanto bueno el efecto 3D tan currado que tiene en las fases normales por ejemplo porque todo está hecho a base de trucos visuales si todo 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 está hecho a base de no es que Sonic se esté moviendo ahí realmente en un escenario isométrico y tal sino que todo está hecho a base de trucos si bueno lo que es la perspectiva obviamente ayuda mucho a dar la sensación de 3D perspectiva isométrica eso no es gran cosa pero si que aprovecha muchos trucos muchos huecos y muchas cosas va a dar una sensación de profundidad mayor de la que lo daría un juego simplemente isométrico como es el caso por ejemplo de Sonic Labyrinth que es un juego isométrico o incluso el Sega Sonic que es de arcade que es técnicamente bastante bruto que es de la System 32 y es un propio Sonic en 3D incluso en ese hay algunos efectos que le tendría que envidiar a este sí o sea que estamos hablando de una cosa bastante bestia luego está la intro que la intro es impresionante que subió un vídeo específico para explicar cómo había hecho la intro que de verdad que es que cuando salió este juego yo lo conto alguna vez pero lo resumo rápido cuando salió este juego yo ya venía ya teníamos allí la Saturn la Play ya teníamos la generación nueva más que puesta yo que encima venía del Mega C o sea ya estaba más que harto de ver vídeos en los juegos cosas de esas pues bueno a mí que me va a sorprender yo me acuerdo nada más salido el juego que lo vi yo en el corte ingleso tenía allí puesto en un mostrador en un expositor y empezar a recorrer la intro y así yo que venía del Mega CD ya en la época de Saturn y Playstation en 96 en 96 es el año que sale Resident Evil y Tomb Raider pues yo así y un amigo mío que estaba al lado así que entonces ya tenía la Saturn así los dos pero como coño está haciendo eso la Mega Drive los dos flipando bueno pues si ya simplemente flipabas en la intro en esa época y durante todos estos años nos vamos a estar preguntando cómo está haciendo cuando llega el tipo en el vídeo y te dice lo hice así flipas todavía más porque dices cuando no entendía cómo estaba hecho alucinaba pero ahora que me has explicado cómo está hecho alucinó todavía más sí cómo lo hizo bueno ya digo el vídeo lo explica específicamente pero es que básicamente se pone a explicar que si si lo hubiera hecho por técnicas normales le habría cogido todo el cartucho habría sido imposible y tal básicamente te cuenta que el vídeo es esto y que así empezás a tirarlo o sea es espectacular dices no puede ser no puede ser que se vea como se ve y se ve de puta madre y además es que se ve muy bien se ve muy bien para la época y para 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 los estándares de mega red y claro es que cuando él va a esto con SEGA y se lo enseña en SEGA dicen tío pues te lo publicamos es que no no podemos hacer otra cosa que ya ya no solo es eso también con todos los trucos de las fases de bonus esa perspectiva también ya digo tenéis es de los temas más recurrentes en su canal como hizo ese efecto tridimensional de las fases de bonus y bueno incluso con todo el truco de del caseo que los los trucos del amigo Barton no iban solo a lo que es el el juego en sí o incluso el sonido sino que iban un paso más allá porque él como desarrollador estaba muy preocupado por la piratería y y por otras cosas que después veremos en otro juego que tenemos por aquí y una de las preocupaciones como desarrollador que tenía porque en cierto modo era un indie era un indie de la época entonces una de las preocupaciones que él tenía era pasarse meses haciendo un juego llévaselo a SEGA una demo decirle mira vamos a probarlo y dice que se los de SEGA lo que más se fijaban es que no se creasease el juego que cuando se lo ponían en cuanto al juego hacía y se quedaba allí colgado le decían llévatelo a casa dice que lo que más se fijaban es que no se creasease el juego y él tenía esa sensación de cómo evitar que si se creaseaba el juego los de SEGA dijeran fuera el problema es que además se creaseaba mucho si la versión final no pero la primera beta aquella que le enseñó a SEGA se creaseaba muchísimo si entonces se le ocurrió una cosa bastante ingeniosa que venía ya en cierto modo de otro juego que vamos a enseñar aquí ahora y es que lo explica ya en el vídeo de verdad no quiero perder por tirarme aquí varios minutos explicándolo porque tiene un vídeo específico de esto y explica cómo lo hizo punto por punto desde el código pero básicamente lo que hizo es que cada vez que el juego se crasea y esto sigue pasando hasta en el en sus directos CAD esto sigue pasando cada vez que el juego se crasea por el motivo que sea lo que te salta es el menú de elegir fase si es muy ingenioso eso el menú de elegir fase es decir normalmente un juego se crasea y se queda y ya le puedes dar al reset o te sale un software error de esos que tanto te gustaban a ti de pequeña bueno me encantaban tenía un pánico o un illegal instruction como los de Sonic 1 que sale illegal instruction cosas de estas pues no aquí te salía el menú de elegir fase o sea el juego saltaba al reiniciarse al crasearse se reiniciaba y saltaba al menú de elegir fase espectacular claro cuando llegaba los de Sega y estaban allí probando el juego si se les craseaba saltaba al menú de elegir fase y se pensaban que es que habían hecho algún truco o alguna cosa o habían activado el debut para elegir nivel y gracias a eso pasó el corte sí luego ya lo arregló luego ya el juego no se crasea sin embargo quedó algo muy curioso que durante años ha sido leyenda urbana lo típico que te venía uno y te contaba que no era una leyenda urbana era verdad a mí me lo contaron una vez y dije eso no puede ser verdad la famosa pata al cartucho tú tenías el juego metido en la consola y le das una pata al cartucho una hostia así y sale el menú de elegir fase y digo no tío el truco se hace con un código hay un truco una combinación que escribes barracuda con el mando y sale que no que no que le das una hostia y sale bueno pues este se habrá caído de la cama al levantarse hoy era verdad es verdad con los años lo acabas probando tú yo lo descubrí porque la 32X mía durante un tiempo luego ya descubrí que era lo que le pasaba y la conseguí arreglar pero durante un tiempo me daba fallos tú te acuerdas de esa época que ponías el Sonic 1 y empezaría todo desmontado una palmera por ahí volando y te tragaba el suelo y te mataba y cosas así no sé qué puñeta le pasaba era un problema con las fajas que luego había que limpiarse las y tal pues le metí a este y no había forma de jugar estaba continuamente saliendo el menú de elegir pantalla y yo ¿por qué pasa eso? y es porque se estaba graseando continuamente y es verdad a ver no seáis muy brutos si tenéis el juego no le peguéis una hostia no hace falta que le metas ahí un golpe a los Bruce Lee y la apartas en dos pero dándole así a lo mejor una toba al juego dándole un poquito los seis nosotros se lo enseñamos allí a Juan y alucinaba decíamos mira este juego y se lo ponías y le daba la toba y hacía el cartucho y saltaba el menú y dice ¿pero cómo coño pasa eso? ¿por qué pasa eso? no lo entendía y es flipante es flipante pues bueno eso es una de esas curiosidades que te cuentan el canal y para que veáis cómo está hecho esto que sí que me puedes decir bueno es que como juego no es el mejor juego de Sonic pero desde el punto de vista técnico y desarrollo desde el punto de vista técnico está muy bien es un espectáculo esto es un espectáculo lo era en la época ya digo incluso con la nueva generación ya encima lo era en la época y incluso hoy en día pues te sigue quedando con el culo torcido con estas historias pues este es un i3d que ya digo que haremos un vídeo extenso de él algún día vamos repasando la saga y ya de paso meteremos el de Saturn que siempre hablamos del de Megadave o que es el original del de Saturn el del de PC lo haremos pero bueno este tenía que estar aquí a ver otro título que no hemos incluido en estos 10 que tú quieres meter si hay uno que quiero destacar por el apartado sonoro bueno que es el de Barrio Sésamo y el del de Coco si no se le ha ido la pinza no no ¿cómo se llama? contando con Coco creo es que no me acuerdo el Barrio Sésame Strip no me acuerdo vale pero solo yo no el de Sésame Strip así que ese probadlo yo no voy a decir nada simplemente probadlo yo no lo conocía me lo dijo ella digo estabas borracha ¿qué has hecho? vuélvete a la cama que no te has levantado con un pie y le dije ponlo le dije prueba el juego de Barrio Sésamo que se tenga que caer cojones al suelo es verdad que el juego pues bueno pero es como el Barney este también el Barney Hide and Shake así Hide and Shake ese también lo recomiendo a mí ese juego personalmente es un Guilty Perasure que tengo me gusta mucho la cuestión no es el juego la cuestión es el sonido que están todo el rato los personajes rajando bla 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 no repitiendo la misma palabra sino frases complejas están hablando normales como si fuera un juego de CD normal o sea hoy en día con una capacidad de audio normal y se oyen cristalinos y limpios en el Sesame Street este es que dices pero como es posible debe ser que todo el cartucho no está ocupado por sonidos básicamente porque lo que es el resto del juego no es gran cosa no pero de verdad aunque solo sea para ponerlo y escucharlo vais a alucinar vais a decir pero bueno y luego el Street Fighter que bueno lo del Street Fighter o el primer Street Fighter era un bug del driver de sonidos que hay hacks por ahí que corrigen el bug y se oye bastante mejor pero dice luego en el Street Fighter se oye ahí al ataque te cagabas y mucha gente le tiraba piedras al de Mega Drive por eso mismo por los samples de voz y luego en un poco de Barrio Sésamo se oye aquí que parece el Mega C de esto pues bueno cuestiones técnicas ¿eh? pues ese es otro de los que has querido meter tú que no tenemos así que ese no lo puedo que no tenemos pero merece la pena echar un vistazo ojalá lo tuviese pero ese solo salió en lo de Sega Kids en Genesis o sea en Estados Unidos y es difícil de encontrar si lo hemos probado nosotros lo hemos probado en el Everdrive y la verdad que escuchar eso en la consola original bueno otro que por desgracia hemos estado teniendo que jugar bastante tiempo tirando del Everdrive o de emulación porque no había manera de conseguir lo original y por fin ha caído por fin ha caído no podemos enseñar este vídeo y no simplemente algo que comentemos de pasada es este señor que tengo aquí pam el Adventures of Batman y Robin ¿eh? como veis en la versión americana ¿eh? solo te... en verdad lo que conseguimos es esto el cartucho americano y gracias bueno tiene una pegatina ahí bastante cascada cualquiera que esté buscando este juego dice pues ya os podéis dar con un canto de los dientes nos salió bien de precio sí es el cartucho original ¿eh? no es repro porque sí de este juego se hacen repros es uno de los juegos de los que más repros se hacen de Mega Drive y este no este es original ¿vale? normalmente la caja de este juego es de cartón y nosotros nos hemos hecho bueno hemos cogido una caja de plástico normal y me he hecho una portadita las mías ahí bien chula y gracias a Dios pues ¿cuántos años hemos estado detrás de este juego? muchos siempre vamos sí que también tenemos el de Mega CD que lo hemos conseguido a la vez que le hicimos un no lo comentamos en un vídeo que le dimos las gracias a Tituador que fue el que no nos consiguió que el de Mega CD bueno concretamente el de Sega CD el americano como este eso sí que está ya a unos precios de mil euros para arriba no os estoy exagerando es una locura el Batman y Robin de Mega CD que también técnicamente es bastante bruto es de la misma gente que este aunque no es igual pero bueno el de Mega Drive es que ponte a buscar el PAL el PAL cualquiera porque el americano no es mucho más barato incluso que es que te piden 100 euros por el cartucho suelto y más pero a nosotros no nos ha costado eso no, no, no ni de coña precisamente ni 100 ni 50 ni 30 precisamente por eso porque hemos ido a lo barato a lo más barato posible para tenerlo y jugarlo y ya digo que era uno de esos juegos con los que yo prácticamente había tirado la toalla y tirábamos ya de emulador de emulador o de Birdrike ya en tiempos más recientes pero yo es uno de esos juegos que pensaba no conseguir nunca igual que nos pasara con el de Punisher pero esto no contaba yo con conseguirlo nunca y menos mal aunque sea cartucho americano lo tenemos y por qué está este juego aquí porque esto es espectacular este juego yo diría que si no fuera por uno más que hay ahí diría que es el juego más bruto de Mega Drive ese top 3 de los juegos más brutos que hemos comentado antes de Mega Drive uno serían los World Seguro otro sería este y otro sería un tercer juego que vamos a enseñar aquí ahora eso sin duda no sabemos el orden pero ya digo de esos tres seguro uno sería el que no hemos enseñado todavía el otro sería el Batman y Robin y otro el de Lost World esto es espectacular eso sí jugablemente es un poco es un poco infernal no porque sea jugable o algo de eso sea que se controle mal sino porque es difícil como la madre que lo parió es que básicamente es el espíritu de un bullet hell sí un matemarciano bullet hell pero hecho en juego de aventura gun and run un gun and run bullet hell es un gun and run incluso con un poco de beat and up porque también puedes pegar hostias directamente a los enemigos tienes cooperativo para los jugadores yo lo describiría como una especie de mezcla te gastas giros y con algún toque de stash of rage porque también puedes atacar cuerpo a cuerpo a hostias una cosa así incluso algo tipo contra con Batman y Robin porque vas tirando todo el rato un batarán de estos pero te le haga dificultad te le haga dificultad que pasase ya la primera fase es un milagro pero realmente es difícil pero es difícil por el género por así decirlo sí sí porque es así porque está bien medido no está mal hecho porque es así no es porque esté desmedido que digas no pero es que está rota la jugabilidad no se ve que está hecho así y cuando le coges el truco es muy satisfactorio es de esos juegos que pasarte una sola fase es oh oh por fin me he cargado ese jefe oh es genial y si ya te lo consigues pasar ya ni te cuento y ya digo que tiene cooperativo para dos con Batman y Robin bueno ¿por qué está aquí? técnicamente es en todo en todos los aspectos gráficos sonido efectos todo es espectacular de lo más espectacular que hay en Mega Drive efectos de luz efectos 3D rotaciones transparencias los rasters las animaciones la fluidez de las animaciones la música la música es alucinante pero ya a nivel de composiciones de Jesper Kid espectacular que es que este señor te coge un tema en la Mega Drive y te hace un tema que lo estás escuchando 5 minutos y no se está bucleando no está en bucle 5 no 10 minutos y más el tema principal dura 10 minutos y no se repite tú dejas la intro del juego sin tocar nada y el mismo la intro si va en bucle pero la música no y te tiras ahí esperando así y dices voy a esperar cuando se buclea la música cuando vuelve al punto original y te crece la barba 10 minutos de reloj lo he comprobado pues así la música de todo el juego espectacular además unas composiciones muy buenas tremendo ya digo hay otro juego por aquí también que es de la banda sonora lo enseñaremos y es tremendo bueno pues eso en todos los aspectos os recomiendo ya digo ver algún gameplay lo que sea aquí lo que comentábamos de los colores de antes lo mismo limitaciones de colores de la Mega Drive que es eso fuera lo mismo un uso del deitering y de las mezclas de colores y tal que incluso con un cable RGB se ve de la hostia los jefes que prácticamente cada jefe tiene algún tipo de efecto el gato este que hace como una fiesta de rotación así con la cabeza se le estira la cara y demás el nivel ese que vas así con el jetpack eso que van bajando las basando las bueno es que no sé es de esos juegos es como comentábamos antes de esos juegos como en Toy Story que ves el primer nivel ala ves el segundo nivel ala bueno de hecho el primer nivel de este juego no es demasiado impresionante lo que es más llamativo que tiene son unos efectos de ondulación en pantalla pero no es especialmente llamativo sobre todo comparado con lo que viene después si si que luego tiene cuando vas volando que se ve desde arriba que se ve la ciudad en 3D pero en 3D los edificios son perfecta tridimensionalidad los coches abajo en la calle pasando espectacular las nubes las nubes con efecto transparente pero ya en ese primer nivel ves perfectamente como los edificios van pasando esa especie como de plataforma que tienen que te puedes subir como van pasando o como explotan el fuego que sale de las ventanas bueno de verdad es un juego que si no lo conocéis ya tardáis hay dos cosas que me impresionan especialmente en este juego a nivel de efectos uno es un efecto que hay como una especie de drone que lanza un rayo que crea como una sensación poligonal de luz que da vueltas muy raro de explicar ¿vale? tú sabes a lo que me estoy refiriendo pero si hay que lanza un rayo de luz que es como un foco poligonal se ve como si fuese un poligono es una cosa muy rara que además cuando lo grabas con algún programa de grabación de vídeo por lo menos cuando lo haces con el Kega no graba ese efecto no se lo come el Kega cuando tú estás jugando lo estás viendo pero la grabación no se ve no se ve porque está claro que eso juega con los refrescos de pantalla y ahora las está grabando las grabaciones no están grabadas a los mismos FPS que corre el juego y se come el efecto es algo rarísimo solo lo he notado con eso solo ese efecto lo puedo ver pero solo lo puedo ver jugando no en grabaciones de hecho no he buscado por ahí gameplay no sé si sale en gameplay grabado por otras personas pero cuando lo he intentado grabar yo no lo graba pues a morrar es un espectáculo eso por un lado y luego todo el nivel del jefe de sombrerero loco si del Mad Hatter eso es madre mía que dice la gente del coton este el panorama coton esto para mi es mucho más bestia que el panorama coton el efecto 3D como va viniendo así el escenario las cosas es un escenario que es una como un como una tira que está flotando en el espacio de cuadrados de cuadraditos como si fuera un ajedrez como si fuera un ajedrez efectivamente que hay cartas de de tipo de las de picas del rey de ese tipo de cosas que van viniendo pero a una velocidad impresionante y con una sensación el suelo se refleja no sé hay que verlo en serio tenéis que verlo yo digo que el de Megacede es bastante burro dentro de lo que es el sistema es un juego de coches yo creo que tenía la intención de hacer como con el Batman Retus que es meter este y luego meter misiones de conducción aparte y también con la con la batalla y demás el avión y eso con estas cosas haberlo hecho así pero al final dejaron solo las misiones de conducción y aún así hombre te tienen que gustar los juegos de coches pero ya digo que yo viéndolo ya aquí en frente a frente en el Megacede original nos hemos quedado cuadros y el capítulo hecho que tiene en exclusiva de la serie de las aventuras de Batman y Robin tiene un capítulo hecho en exclusiva para la versión de Megacede que se ve bastante bien dentro de la mala fama que tiene la calidad de vídeo del Megacede se ve bastante bien bueno pues ya digo que el de Megacede es espectacular pero esto porque bueno ahí está tirando defectos del propio Megacede esto es todavía más esto es mucho más impresionante es que esto está corriendo la Megacede y no das crédito a lo que estás viendo fijaos por ejemplo en el primer nivel simplemente cuando a los enemigos los matas y se les cae la linterna los enemigos van con una linterna son como ladrones con una linterna fijaos lo que le pasa a la linterna cuando se la quitas cuando le matas y cae la linterna dando vueltas el foquito de luz de la linterna que va dando vueltas con ella no solo ilumina sino que es transparente que estás utilizando el truco este del Shadow Highlighting de Megadrive de las iluminaciones y demás pero flipante de verdad ya digo que de lo más espectacular de la consola esto lo que normalmente se llama un cierrabocas estos juegos muchos de ellos son cierrabocas que cuando está el típico amigo que es fanboy de lo que sea y está tirando mierda contra vuestra consola y que pesado el tío este pues si le enseñas un juego de estos los que yo llamo cierrabocas y hace y ya no vuelve a darte por saco esto os enseñaremos cada vez que vayamos hablando de de cada una de las respectivas consolas pues este sería un cierrabocas de Megadrive ¿verdad? sí en fin espectacular bueno y nos quedan tres ¿alguno más que quieras comentar tú fuera de estos diez? ahora mismo no se me ocurre ninguno ya yo creo que he dicho las cosas mías ahí aparte bueno yo hay uno que quería comentar pero vais a decir no si eso tampoco a mí el Mortal Kombat 3 concretamente el Mortal Kombat 3 de Megadrive me impresiona bastante la versión que hicieron el Ultimate ya no tanto porque bueno es un hack un poco cutre ya cortaron algunas cosas pero el Mortal Kombat 3 me impresiona bastante por la fidelidad a la recreativa en tema de físicas y tal y sobre todo por el tema de los samples de voz después de dos Mortal Kombat capados totalmente de samples de voz aquí los teníamos todos y yo creo que es una conversión bastante sorprendente dentro de lo que es la consola y en el Mortal Kombat 1 hay una cosa que a mí me flipa mucho que también está en el 3 de Megadrive en el Mortal Kombat 1 de Megacd que son las sombras les lo he dicho alguna vez las sombras de los luchadores son transparentes es una transparencia con la forma del luchador que va cogiendo perfectamente la forma del luchador que ni el arcade tiene eso en el arcade de Mortal Kombat 1 las sombras son transparentes bueno pues ahí he metido yo ya mi mi esto de Mortal Kombat si pones tú el Mortal Kombat yo pongo el Dune Dune 2 el Dune es uno de los que hemos estado considerando para estos 10 porque tú dices que técnicamente hace falta mucho potencial para mover un juego de estrategia de este tipo básicamente es el precursor de Command and Conquer y eso a nivel técnico necesita mucha gráficamente no es gran cosa tú cuando estás jugando no notas gran cosa pero la carga de proceso que lleva este juego por debajo para mantenerla y hay tal de hasta 4 clanes distintos que están que se pueden llegar a tener en pantalla en un mismo escenario a la vez eso es un mérito tengamos en cuenta que los RTS se hicieron muy populares a partir de la siguiente generación y empecé por supuesto pero un RTS en 16 bits en aquella época de Mega Drive de Super además no está prescriptado no te vienen siempre por el mismo sitio y tal el Dune 2 de Mega Drive precursor de Command and Conquer es un RTS de esta época y lo es yo diría que es el primero pero bueno bueno pues es espectacular bueno vamos con el siguiente de estos 10 que yo creo para terminar con el el segundo homenaje al señor John Barton no podía ser otro más que Pugsy Pugsy que no se le suele hablar demasiado de este juego nunca Pugsy fue de los primeros juegos que hizo John Barton para Mega Drive antes que todos estos que estoy enseñando aquí que el Sonic 3D que el Toy Story que el Mickey Mania le convirtieron el Leander que lo hizo para Amiga lo convirtieron a Mega Drive y lo llamaron Galahad de hecho en este juego hay un mensaje oculto que pone Leander on Mega Drive is Galahad como diciendo que el que el nombre se lo habían cambiado pero este es el primero que hizo directamente él ya como Travel Stage veis ahí el loguito de Travel Stage con el log ahí al lado del de Saignosis porque este personaje que parece bueno no voy a decir lo que parece pero este personaje es de Saignosis es decir este no es de él pero el juego la programación si y que pasa con este juego que venía haciendo ya el amigo Barton en la Mega Drive después de saltar de la amiga esto tiene unas físicas super super complejas realistas y mucho más allá de lo que podría esperarse en un juego de esta generación de Distinguished una cosa super compleja yo son unas físicas que son las las típicas físicas que te encuentras hoy en día en un indie en un indie de estos tipos Crivel Nauts una cosa así que tiras Crivel Nauts tampoco es que tenga una física muy allá bueno me refiero a que tiras un objeto y rebota con una pared y con otra y si la pared está así va como rodando que va al pixel sí al pixel es decir si este objeto toca este otro objeto rebota perfectamente en él eso requiere una complejidad de procesado que no os hacéis idea que feo es el bicho si no si el bicho es le estoy viendo la cara y buf venga lo voy a decir a las caras parece un testículo para que no vamos a engañar es como un testículo amputado que le vamos a hacer no es no es el bicho no es agraciado que le vamos a hacer el juego mola un montón es muy buen juego pero el bicho no es bonito porque además de estas físicas realistas que más tiene porque prácticamente cada jefe del juego tiene algún efecto gráfico bastante bruto ese pirata primero con ese barco que vaya haciendo como rotaciones y demás y luego te pega zooms y cosas por el estilo y luego es que todas esas físicas que tú comentas se utilizan en el juego si en plan tengo que llegar hasta una plataforma no sé cómo el bicho salta muy poquito las manos del bicho si os fijáis van como por una parte pues puedes coger una piedra o una cosa lo que sea tirarla subirla hacer que rebote saltar en ella en el aire y con esos juegos a la plataforma o sea son unas físicas muy complejas para esta época que es algo de lo que no se suele hablar porque en materia de físicas nunca siempre que se habla de cuestiones de gráficos o de programación lo que sea hay pero las rotaciones los zooms el modo 7 los colores el no sé qué tal pero de las físicas no se habla nunca ni de la IA ni de la IA que es lo que comentaba bastante con el Dune 2 y en materia de físicas este juego es de lo más bestia de Mega Drive y de la generación por mucho hablamos por ejemplo aquí bastante de las físicas de los Sonic el motor de físicas de Yujinaka este motor de físicas es más bestia el del Puxi es decir el motor de física de Yujinaka era lo que permitía que Sonic fuera ahí a toda velocidad hiciera loopings hiciera rampitas que el suelo no estuviera todo plano sino que bajara un poquito subiera que el suelo fuese orgánico sí que fuera no fuera plano como por ejemplo en el primer Super Mario Bros que el suelo es plano o como en Alex Kik que los escenarios son el suelo es recto no no aquí lleva haciendo sus curvitas subía bajaba y que el personaje se moviera fluidamente por ello y no atravesase el escenario de hecho al mismo le costó hacer que el personaje no atravesara los loopings o sea le costó bastante hacer estas físicas realistas que un pixel un sprite toque otro sprite y no lo traspase son las físicas sí bueno realmente son las cajas de colisiones sí bueno pero entra dentro de lo que son las físicas para que el juego se pueda comportar esa inercia del personaje ese tipo de cosas y eso no es fácil de hacer no es nada fácil de hacer y ya digo que este juego es incluso más espectacular en ese aspecto y por eso lo hemos querido meter aquí que también está en Mega CD y iban a hacérselo también para Super Nintendo que no se sabía nada de eso hasta hace un par de meses que John Burton habló de él en su canal y enseñó lo poquito que había quedado de la versión de Super Nintendo que es el cáncero sí porque también este es otro de los juegos de los que ha hablado en su canal contando como hizo este motor de físicas y enseñando betas del juego betas inéditas las estuvo enseñándole allí este por desgracia se ha convertido ya en un juego rarito de encontrar y especialmente el de Mega CD el Mega CD ni lo tenemos pero bueno también hay otra curiosidad interesante con este juego es que es uno de los pocos por no decir yo creo que no conozco ninguno más que tiene protección antipiratería sí protección antipiratería en Mega Drive que es lo que comentábamos antes de Sonic 3D de darle el golpe cuenta cuenta cómo funciona este sistema antipiratería pues este sistema antipiratería es muy curioso porque va haciendo checks conforme van avanzando los niveles no cuando carga el juego sino conforme van avanzando los niveles de manera aleatoria ¿vale? no hace los checks siempre en el mismo punto entonces va comprobando si el código es original comprueba que el código es original yendo a un puntero concreto de del código lleva a un sitio punto concreto del código lee una línea de texto y se tiene que alinear con otra que digamos que es una pregunta respuesta ¿no? y que solo puede hacerse si es un hardware original porque digamos esa pregunta respuesta lo hace con un componente físico que tiene el cartucho que no era replicable por lo menos en la época de ninguna manera hoy en día sí se puede hacer porque de hecho ya hay ron parcheadas y tal pero en su momento no y lo que pasaba es que cuando pasaba así te salía una pantalla que era como el final del juego pero no era el verdadero final del juego entonces pues claro ¿te pareció que juego más corto? nada más que tiene dos niveles no hijo que te ha saltado la potencia que es antipiratería y esto sobre todo era como lo del Sonic 3D de que cuando se craseaba salía el menú de elegir fase pero esto era una antipiratería y lo que te decía ah ya te has pasado el juego que bien y no este juego esa protección es conocida sobre todo porque en los primeros emuladores de Mega Drive y te estoy hablando de los años 90 de a lo mejor el Genesis Genesist y tal los primeritos o el Cajen y tal los primeritos emuladores de Mega Drive este juego pasaba eso y claro pues estaba la infame leyenda urbana de que el juego cuando los jugantes lo jugaban en emulador se terminaba antes que lo había tenido en consola y que no sabían por qué y tal luego descubrieron el tema este de la protección antipiratería y se consiguió burlar y está pachado o sea hoy en día tú pones la ROM de Puxi juegas en el Kega o juegas en el Genso lo que sea y no hay problema ninguno ¿vale? hoy en día no pasa nada o está solucionado bueno el Everday está solucionado porque las ROMs que están rondando por ahí ya están parcheadas pero los primeros DOOMS estaban con esa protección y el original este que tenemos aquí se lo lleva exactamente que no es la primera vez que el amigo Barton se hacía un sistema antipiratería ingenioso que ya lo hizo en el Amiga con aquello del aceler agujero al disquete que si claro cuando pasaba a leer por ahí si encontraba el agujero pues pasaba se saltaba una parte del código y seguía funcionando pero si no estaba el agujero y leía ese trozo ya te da ver sí haciéndole un agujero un disquete con un láser decía que hacía un boquetito o sea es que es impresionante bueno pues ya digo este señor sigue haciendo juegos en cierto modo es el mandamás de Travel Stays hombre no creo que él se siente a picar código a esta altura de la vida no no pero hombre por lo menos sigue ahí por lo menos está enseñando a las nuevas generaciones y nos está contando sus trucos y sigue ahí en la industria cuando veis un juego de Travel Stays los Lego por ejemplo son de él la Lego película él es el productor el productor de cine también que la nueva tiene buena pinta la nueva también o sea es productor al tipo le van bien las cosas que le van a hacer un genio pues te da gusto ver un genio que triunfa y ella pues a los ratillos libres nos cuenta sus sus truquillos de la infancia que tendría veintipocos en aquel entonces sí que era un chavalín que venía de la amiga de usar la amiga en su casa de la demoscena de la amiga como tantos otros y bueno mira lo que se acaba bueno pues hoy se nos acabó ya por el momento el homenaje al amigo John Barton no será la última vez que hablemos de él aquí pero no creo que sea la última vez que hablemos es que diréis bueno pues si es que no estáis sacando juegos de por ejemplo de de Triasur podríamos comentar juegos de Triasur pues ya los conocéis de sobra el el Gunstar Heroes es uno de los que podríamos mencionar ya lo he dicho antes tiene algunos efectos muy brutos el Dynamic Heavy también tiene algunas cosas bastante bestias el Alien Soldier algunos jefes el Alien Soldier también tiene algunas cosas muy muy brutas son juegos que bueno el Alien Soldier es que no lo tenemos directamente pero bueno pero es muy bestia también lo tenéis también ahí en el Mega Drive Classics Triasur era una máquina de hacer estas cosas bestias pero Travel Stails ya habéis visto las cosas que hacían en sus juegos y nunca se habla de ellos o sea que yo creo que es una pena pues mira pues por lo menos nosotros nos los traemos aquí y os contamos sus trucos que a su vez nos los cuenta el amigo allí en su propio canal nos quedan dos juegos nos quedan dos juegos yo creo que los que sean habituales del canal los dos probable es que ya se estén haciendo una idea de cuándo no, sí, sí nosotros nos repetimos más pero bueno hoy es este primer vídeo sobre Mega Drive para que veáis de qué van estas esta serie no es de vídeos y lo vemos con otros sistemas de los que no hablemos tan habitualmente sobre estos llamados Hardware Pussers a veces te hacen por ahí un vídeo de estos de sistemas no sé qué Hardware Pussers y te ponen un juego que dices ¿en serio me estás diciendo que es de los más brutos de los más brutos de la consola? poco poco apistotud de esta consola pero bueno vamos allá con otro por eso aquí lo hemos querido dejar abierto para que no os pase eso por eso no me habéis dicho no sé qué pues ahí en los comentarios lo decís vamos con el siguiente patapum no hay mucha sorpresa para los habituales y los demás pues estarán diciendo ¿ese juego cuál es? porque no es muy conocido el Ranger X que en Japón se llama X-Ranza yo este juego pues lo comenté alguna vez yo lo descubrí hace por yo que sé 15 años no sé 15 años o por ahí en su día no pasó bastante desapercibido no era muy conocido y yo me encontré un día por ahí el cartucho y me dijo un amigo oye que ese juego está muy bien que no se quita le digo bueno voy a probarlo el cartucho suelto además fue que luego conseguimos otro con caja lo tenemos sin manual por cierto tenemos dos pero bueno llego a casa meto el cartucho en la consola y así ¿pero esto qué es? ¿pero esto qué es? ¿pero cómo es esto posible? ¿dónde ha estado jugando este juego todos estos años? espectacular espectacular de lo mejor de la consola no solo en el a ver jugablemente también es muy bueno me enganchó bastante cuando en la primera partida dije que no no me puedo soltar de juego me gusta pero aquí a nivel técnico tiene unas cosas alucinantes ya nada más empezar en la propia intro lo vemos durante todo el juego lo que hablábamos de las limitaciones de color de Mega Drive pum fuera de aquí no las queremos yo este juego se lo he enseñado a gente sin decirle nada sobre él y cuando le he dicho lo que era de qué era me he dicho pues yo pensaba que era de Super Nintendo porque esos tonos de color y aquí estamos ya hablando también de tonos de color de paletas más suaves más pastel esos degradados más fluidos esas cosas tiene que ser como un juego de Super Nintendo en el primer jefe por ejemplo en el primer nivel que vemos la ciudad así de fondo y las dunas en el desierto fijaos en los degradados del cielo de colores o en el primer jefe que está todo en llamas y hace así como el efecto de iluminación de las llamas decirme si no parece un juego de Super Nintendo en materia de colores pues eso es que se saltaron las normas a base de trucos decir pues bueno vamos a hacer las cosas a romper las limitaciones a este sistema y aprovechando sus propios efectos como esto que comentábamos de los rasters el nivel este de los hangares que es espectacular que ves como va el hangar en 3D pasando así por el fondo a veces sale así una nave de él las secuencias estas que hay antes de las fases que es como gráficos vectoriales que van así pasando como en 3D eso es tremendo o los efectos de luz en el nivel de la cueva el segundo nivel hay partes que puedes disparar al techo y se abre un foco de luz que ilumina perfectamente transparente será también con esto que hablábamos de shadow highlighting como una especie de como de gusanitos que vienen volando así están huevos hay huevos colgados de la pared y cuando les disparas se abren y sale una especie como de gusanito que no veas lo que aguanta el puñetero gusanito de disparos bueno pues si se mete dentro de la luz la luz les afecta y se mueren enseguida explotan bueno pues esas cosas esos detallitos hay un escenario que vas subiendo por un edificio la fachada de un edificio y vas viendo en el fondo de fondo vas viendo como va toda la ciudad con las luces así metiéndose para abajo bueno tremendo hay un jefe que es como una especie como de pulpo o de calamar o así hecho también de bolas de estos de estos raster ya digo que lo probablemente lo más impresionante es el tema de los colores porque este es este es uno de los juegos que ya digo que más se mea en esas limitaciones de colores pero el propio juego en general tiene algunos efectos muy brutos mira no sé si se va a ver aquí en esta foto de arriba a ver si puedo meter a su gameplay o lo podéis ver por ahí o lo que sea y tal eso según va pasando veis el fondo que es como un túnel pues eso hace un efecto 3D que alucinas porque va pasando perfectamente y lo ves como es perspectiva totalmente 3D no sé si me voy a poder meter gameplay bueno pues si no si no buscáis algún long play del Ranger X creo que es el tercero o cuarto nivel no recuerdo mal y es espectacular yo digo que es de esos juegos que en cada fase lo comentábamos antes en cada fase te va a sorprender con una cosa distinta cada fase estás jugando y vas a decir pero bueno y esto pero bueno y esto es tremendo además se puede jugar con el mando de 6 botones que es una cosa que me llamó la atención porque este juego la época suya pues hombre desde el 93 ya había algunos juegos compatibles con el mando de 6 botones pero no era muy común por ejemplo puedes usar el mando de 6 botones para controlar el el robotillo este la robomoto esa que va contigo acompañándote y además ofrece un control bastante complejo ya digo como juego es bastante bueno el típico juego de roboces de disparos de tal el run and gun es muy bueno pero técnicamente yo creo que es de lo más bruto de la consola ¿a ti que te parece este? muy chulo también a mi no me gusta tanto como a ti pero lo que es el juego si lo que es el juego es que a mi en general los run and gun no me terminan de comer pero pero técnicamente técnicamente sí técnicamente me parece que está muy bueno este lo hicieron los que a la postre serían los que crearían Nestex que es este equipo por ejemplo hizo el el residente de Verónica los que se encargaron de portear el primer residente igual a Saturn o sea que tenían actitudes los amigos para programar bien si no recuerdo mal no me hagáis mucho caso no te voy a decir pero me suena a algo de que eran ex de Konami sí a lo de eso me suena algo me suena que creo que también le pasaba a Tresur o sea que que bueno o sea venían de buena familia hablando de Konami también tenemos que hablar de los efectos del Castlevania y del Rocket Knight esos efectos esos efectos de reflejo y cosas así de luces y tal muy buenas sí Konami la verdad que se curaba bastante las cosas o sea que también ahí tenemos algunos efectos bastante brutillos bueno y otros juegos de Disney que no hemos hablado el Pinocho no sé si lo hemos llegado a mencionar pero en el Pinocho a mí por ejemplo me sorprende mucho cuando estás ahí en el escenario el foco que es una transparencia perfecta es alucinante por cierto hablando de transparencias también estaba como probablemente uno de los juegos más brutos de Mega Drive si hubiera salido estaba el Indiana Jones sí no el Indiana Jones Anderush Crusade que salieron este que que es de US Gold sino que está Super Nintendo ¿eh? iba a salir para Mega Drive lo tenían los de Factor 5 terminado y no les dejaron sacarlo a ver si algún día lo pueden liberar porque ese dicen lo que se ha comentado de él es que es espectacular que hace transparencia con la Mega Drive que no le dan la zazaga al de Super que es una conversión muy buena del juego y eso es una pena que no nos quedamos sin él porque ese juego es espectacular es tremendo estoy hablando del Super Nintendo o sea que no hubiéramos podido contar con él en Mega Drive pues habría estado probablemente en esta lista seguramente ¿alguna cosa más que quieras comentar antes de este último juego? no creo que no además se está haciendo super tarde sí nos estamos alargando ¿no? bueno pues vamos con el último de estos 10 juegos que no son solo 10 al final estamos diciendo una jaza pero bueno ya os podéis imaginar cuál es ¿eh? le hacíamos ya reseña hablábamos de le hacíamos señas cuando hablábamos del Batman y Robin Patapum el Red Zone Red Zone que este sí que no lo conoce mucha gente pero poquita a poquita ¿eh? ya os he dicho que hay 3 juegos nos decía antes que había 3 juegos que si hiciéramos un top 3 de lo más bruto de Mega Drive uno sería el Batman y Robin otro sería el de los War y había un tercero que es este yo creo que este sería el primero exactamente yo creo que este sería el número 1 de ese top 3 de los juegos más brutos de Mega Drive sí más bruto que los War y más bruto que el Batman y Robin y este juego no lo conoce ni Cristo ahí lo tenéis Red Zone ¿vale? nosotros este juego lo conocimos por una demotécnica que tenías tenías tú perdida hostia que le pego una pata a la cámara sí ya van unas cuantas si ves que la cámara se me duermen las piernas nada muy buen le pego pata a la cámara esa es pegándole patas a la cámara bueno pues tú tenías perdida ahí en un ROM set tuyo que es el que metimos en el Everdrive cuando lo pillamos y dimos con una de estas de estas emotécnicas de la demo 6 pensaba yo pensábamos que era un juego sí o que lo habían hecho así fans o que era algo que no había salido tipo Rescue o algo por el estilo de esto no había salido ni ni ¡Gracias! Impresionante, salió una intro Ahí en vídeo, con unos Efectos, con unas cosas Además, la propia intro te lo decía Lo que estás a punto de ver es Vídeo real, te decía Efectos poligonales Texturas Polígonos texturizados Te sale una lista de los efectos gráficos que utiliza el juego Al principio Y luego ves que es verdad Las partes del helicóptero Las partes luego del edificio que te metes así Que se ve perfectamente 3D Que incluso tenía cooperativo esa primera beta Que luego la versión final, ¿no? Y dijimos, madre mía, muy hermoso Que pena que no saliera esto Y nos pusimos a investigar Y sí salió Que por cierto, el nombre no era el mismo, me parece El de esta demotécnica Pero era diferente Y dijimos, Red Zone, a mí ese nombre me suena De haberlo visto en revistas de la época Y se acabó He comentado de pasada, se acabó Y nos probamos el juego Y por supuesto buscamos el juego Bajo el original Y madre del amor hermoso Madre del amor hermoso O sea, todo lo que se veía en esa demotécnica En un juego que salió oficialmente en Mega Drive en su día Y que no lo conoce nadie O casi nadie O sea, de verdad Ya os digo que es una pena Porque es que esto es Lo más bruto Que hay en la consola Nosotros solo hemos puesto este juego a gente Sin decirle de qué era y tal Y le he dicho ¿De qué sistema crees que es este juego? Dice, pues esto parece de los primeros juegos de Play 1 O de esas, de la primera generación de Play 1 Una cosa así, ¿no? Dices, esto es de Mega Drive Posible ¿Verdad? Sí que sí que es de Mega Drive O sea, es espectacular Espectacular Básicamente es un juego En principio de helicópteros Podríamos hablar de una especie como de Desert Strike Pero visto desde arriba Con un suelo poligonal 3D Texturizado Con unos efectos 3D que flipas Edificios 3D Edificios 3D Y luego, pues cuando llegas a uno de los edificios Donde tienes que meterte para lo que sea Pues el helicóptero aterriza Y vas con el soldado Con uno de los tres soldados protagonistas Y pasas a controlarlo A moverte por dentro del edificio Con una perspectiva aérea Y el efecto 3D que generan las paredes Los distintos pisos Que a lo mejor ves un agujero en el suelo Y ves el piso de debajo Pasando por detrás O sea, unas cosas tremebundas Las que tiene este juego Y para colmo El sonido La música Es también del amigo Jesper Kidd Y es la hostia El del Batman y Robin Y te vuelve a pasar lo mismo Tú dejas el juego allí corriendo Y la intro La música El tema principal del juego Pues como si quieres Estar ahí un cuarto de hora Que no se repite Que se va cambiando Una y otra vez Ya digo que es un espectáculo A todos los niveles Por mucho que os digamos Ahora aquí No vais a ser creeros De ¿Qué estás diciendo? No será para tanto No sé qué tal Mejor que el Batman y Robin Estos están locos Ya como son las Casi las 5 de la noche Ya están aquí Faltos de sueño No, no, en serio De verdad Buscaros algún vídeo Lo que sea ahí Y mirarlo Porque es espectacular Hombre, que luego el juego A lo mejor Pues nos guste Y nos atraigan Este tipo de juegos de helicópteros A ti te gustan A mí sí me gusta Pero que luego Con ese juego y tal Nos atraiga Pues bueno Pero a nivel técnico Es lo más bruto Que salió en su día Para Megarec Pero sin duda Y ya digo Que aquí hemos enseñado Cosas que Y además es exclusivo Y no lo conoce nadie Y de hecho Sus hermanos Por el mismo equipo Subterránea Y Skeleton Crew Tampoco Le dejan detrás También son bastante brutotes Y tampoco Los conocen Ni la madre Tampoco son muy conocidos De hecho El logo El subterráneo Es parecido Sí El logo del subterráneo Es parecido Ahí lo tenéis Razón Bueno aquí veo Que en una revista Le dieron un 94 De 100 En la época Bueno Menos mal Bueno Alguien se acordó Alguien se sabía Que existía Ahí lo tenéis Cartuchete Con el manual Además es que Incluso para ser un juego De la época Parece un poco Como con Briu Porque la caja Tiene como Un diseño raro Ahí en el lomo ¿Ves? Pero que no Que esto es 100% oficial De la época Que Cabe Decir A pensar eso ¿No? Pues de aquí Producido por Time Warner Y este equipo Que no conoce nadie Y que llegó un día Y dijo ¿Qué es esto? La Mega Drive Pues le vamos a dar Una patada aquí A sus limitaciones Que va a temblar Todo Y nadie se dio cuenta Pero estaba ahí Tía Escondido Con el tiempo ¿Eh? Esperando a que alguien Lo encontrase Si os dais prisa A lo mejor todavía Lo podéis encontrar A un buen precio Antes de que alguien Lo descubra Y diga Ay madre ¿Qué es esto? Y se ponga por las nubes ¿Eh? Como le ha pasado Al Batman y Robin O sea que Daros prisa En buscar uno Antes de que se convierta En juego de culto Bueno Pues está Esos son todos Los juegos así Estos 10 Bueno 10 En verdad Me hemos hablado De más de 10 Si bueno Pero estos son Estos 10 ejemplos Que hemos escogido De Mega Drive Y Hemos mencionado Algunos más de pasada Y ya digo Que el Bloodshot Por ejemplo Podría haberse Perpéticamente De estos 10 Pero bueno Que seguro Que estáis diciendo Ay pues no habéis metido En no sé qué Y ni siquiera La habéis mencionado No sé qué tal Pues ahí en los comentarios Lo ponéis Mira no sé qué tal Este también es espectacular Nosotros no somos aquí Ninguna eminencia Al que diga Estos son los 10 juegos Más potentes de Mega Drive No Porque lo dicen Mis genitales Y punto Y estos son los 10 mejores Y son los que tenéis que decir Cuando habléis De mejores juegos de Mega Drive Cosa que se hace mucho Y este El Red Zone Es el mejor juego de Mega Drive Técnicamente Nosotros no vamos a decir eso Estos son los que nos parecen A nosotros Que son destacables Que nos han llamado la atención Por las razones que hemos explicado Pero estamos totalmente abiertos A que en los comentarios Digáis Pues X juego Que es muy bueno también Tiene un efecto Que es la hostia O tal Pues este otro juego Me parece que es incluso mejor Que Red Zone Y nosotros vamos corriendo a verlo Porque si es mejor que Red Zone Hay que verlo Y jugarlo Y bueno eso Que estemos totalmente abiertos A vuestros comentarios Y los agradecemos mucho Ya sabéis que No tenemos mucho tiempo Así que a lo mejor No contestamos O no contestamos a todos Pero leerlo Si lo leemos Así que eso Que queda Que se suele hacer mucho En este tipo de vídeos Los hardware pushers Que dicen De esto y tal Y además te lo ponen Como en plan No esto va a misa Porque esto es así Porque lo manda mi polla Y este es el de los juegos Más brutos de esta consola Y luego estás viéndolo Y diciendo Pero este que se fuma Este que ha jugado Diez juegos de la consola Porque luego hay cosas Más brutas Y no las menciona Eso pasa por ejemplo Por ejemplo Mucho con sistemas No muy conocidos Como Saturn Pasa con Saturn O con Con P.T. En cosas así Y dices Bueno tío Pero es que hay juegos mejores Que tú que estás enseñando Y además te lo ponen ahí Como que no Que esto es Palabra divina Esto es lo que hay Y ya está Hazte tu lista de juegos Para conseguir En base a lo que yo digo Y aquí manda Mis miembros Y no Pues aquí no decimos eso Estos son diez De los que tenemos por aquí De los que tenemos por aquí Y que Pues bueno Cuando venga El típico amigo pesado A casa Es que no me ha dado Y no sé qué No valía para nada No sé cuánto Pues le ponéis alguno De estos Para que deje de decir tonterías Y haremos lo mismo Con más consolas Por supuesto Porque hay gemas ocultas En Mega Drive Ahí en todas Todas las consolas Todas Así que las iremos repasando Unas a unas Enseñando a estas joyitas Así ocultas Interesantes Desde el punto de vista técnico Desde el punto de vista técnico O sea eso Tenerlo en cuenta Porque puedes llegar a decir Ah bueno Pues es que a mí No sé qué Me parece más jugable Que ese que has enseñado No no Pero no hablamos de jugabilidad Hablamos de cuestiones técnicas Ok Pues eso Pues eso ya está Que eso ha sido todo Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Ya sabéis Si os gusta Manito arriba Suscribíos Si no estáis suscritos La campanita Para que os avise Cuando subimos un vídeo Comentario Todos los que queráis Lo leemos todos Aunque no siempre respondamos Y ya está Ya supongo que nos veremos El lunes que viene Y subiremos un próximo vídeo Si no pasa nada No hay ninguna noticia por ahí Pues ya avanzaremos Uno de nuestros habituales Ahí está Como los de Mortal Kombat O los de Sonic O cualquier otra cosa Ya iremos viendo De que vamos subiendo Porque esto nos ocurre En cinco minutos Antes de grabar Así que Sí, este se me ha ocurrido A mí un ratillo Antes de ponerlo Digo Lo tenía ya en mente Desde hace tiempo De ir haciendo esto Con varios juegos Y digo Venga pues hoy vamos Por variar Por hacer algo diferente Desde el punto de vista técnico Y por supuesto También le haremos Algunos más De compañías concretas También Como estos de EA En el de EA Enseñamos algunos juegos También de Mega Sí, por eso Los que seáis habituales Del canal Probablemente muchos de estos Ya los hayáis visto Porque hablamos mucho De ellos Que son juegos Que nos gustan mucho Pero bueno Está bien También tener una parte Y también para la gente Que sea nueva Sí, bueno Pero a lo mejor Nos hemos hablado de estos juegos En otros vídeos Pero comentando En otros aspectos El aspecto jugable Porque no son favoritos Y tal Pero no el aspecto técnico Entonces Son cosas distintas Por ejemplo Yo los Vector Man A mí los Vector Man Me gustan Pero no los pondría En una lista De mis favoritos Porque hay otros juegos Que me gustan más Pero desde el punto de vista Técnico Merecen la pena Mencionarlos Entonces por eso Tiramos de estos vídeos Hablando del plano técnico Pues sí Insisto Si no os habéis dado una vuelta Por el canal de John Barton A ver si más desarrolladores Se animan A ver A hacer lo mismo Pues Probar Y vaya tela El amigo Pues bueno Ya está, ¿no? Sí Ya es lo que tenía que decir Lo que estaba diciendo antes Los rollos típicos Que dicen todos los youtubers Lo de suscribirse El comentario La campanita La mano arriba Etcétera, etcétera Que hay que decirlo Y ya está Que nos vemos La próxima semana Hasta luego Hasta la próxima